Señor representante legal Sebastián Gallardo, señora directora general del Centro Educativo, profesora Rosa Herrera de Gallardo, señor Fernando Gallardo, señora directora del nivel inicial y primario, profesora Noemí Fernández, señora vice directora, profesora Gladys Sosa, equipo psicopedagógico, licenciada Silvia Ganín, docentes, alumnos, familia, buenas noches. El tiempo pasa rápido y hoy nos encontramos juntos para despedir el fin del año escolar. Este es un momento especial en el cual la palabra agradecimiento nos no puede faltar. Gracias por acompañarnos en las metas que nos propusimos. Hoy nuestros alumnos eligieron el camino del estudio y la superación. Han llegado a una de esas metas. Los cambios posibles provienen de la suma de pequeñas innovaciones antes de que los muros se derrumen sobre los propios sujetos. Como dijo Mario Benedetti, no te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. A continuación, la señora directora Noemí Fernández nos dirigirá unas palabras. Querida comunidad educativa, buenas noches. Una vez más estamos aquí reunidos para dar por finalizada esta etapa escolar, en un año muy particular. La declaración de la pandemia por COVID-19 en marzo pasado y la no presencialidad nos desafió, nos sacó de nuestra zona de confort y nos llevó como equipo a reinventarnos. El Instituto John Kennedy es un espacio de enseñanza-aprendizaje y un referente social de la comunidad a la cual pertenecemos y que, por supuesto, deseamos consolidar y mantener en el tiempo. Trabajamos muchísimo para contribuir en la formación de ciudadanos críticos, autónomos, es decir, con principios y saberes que permitan a cada uno de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, hacer reflexivos frente a las responsabilidades y opciones que les ofrece la vida. Brindamos las raíces para crecer y fortalecemos alas para volar. Hoy, más que nunca, nuestro cuerpo docente estuvo presente y el trabajo en equipo dio sus frutos. Continuaron capacitándose, aprendiendo, enfrentando el desafío que fue el acceso al mundo digital y el uso de herramientas digitales, que con actitud, preparación, voluntad y teniendo en cuenta el contexto de cada familia, brindaron actividades relevantes para que los alumnos y alumnas puedan adquirir aprendizajes significativos sin descuidar el apoyo psicosocial y emocional, consolidando nuestro vínculo afectivo y educativo. Al concluir un ciclo lectivo, hacemos un balance de la intensa labor realizada. Entendemos que no hay procesos sin dificultades y sin situaciones negativas y conflictivas, porque el que hace, corre esos riesgos. Es importante poner en la balanza los resultados positivos y los que no fueron tanto. De esa forma, comprenderemos cuál fue el verdadero resultado. En el instituto, sentimos que a pesar de las dificultades, la balanza se inclina con el peso de los logros que conseguimos. Quiero destacar que ninguno de ellos se pudieron haber sustanciado sin el invalorable aporte de todos los actores institucionales. Los docentes, con su calidad profesional, compromiso permanente con las tareas educativas y participación en las jornadas institucionales. El acompañamiento de las familias. El constante asesoramiento, acompañamiento a nuestros alumnos, alumnas y docentes. Monitoreo de las diferentes actividades áulicas realizado por el equipo psicopedagógico a cargo de nuestra pedagoga, señora Constanza Manay y nuestra psicóloga, licenciada Natalia Gutiérrez. El trabajo en equipo con la señora rectora del nivel secundario, profesora Miriam Prado, desarrollando el proyecto de articulación de nuestros alumnos de sexto grado para que el ingreso a primer año sea cálido y seguro. Participar institucionalmente de la Maratón de la lectura, lo que nos permitió ser ganadores de 30 libros de textos para todas las edades y gustos. Queridos alumnos, a ustedes les decimos que sigan estudiando con entusiasmo y responsabilidad, porque así podrán cristalizar sus sueños, ser personas de bien y contribuir a formar un mundo mejor. Siendo ciudadanos atentos, reflexivos, participativos, críticos y solidarios. Siempre recuerden que en el Instituto John Kennedy son todos importantes, que los queremos, los valoramos y los respetamos mucho. A las familias, les agradecemos por confiar en nosotros la educación de sus hijos. Gracias por el apoyo que recibimos día a día y por su valiosa participación desde la virtualidad en todos los eventos que realizamos a lo largo de este año. Esta institución siempre tendrá las puertas abiertas al diálogo, a las inquietudes, al trabajo en equipo. Somos un nuevo equipo de gestión. Agradezco a la familia Gallardo la confianza que depositaron a mi persona para continuar en la dirección de los niveles inicial y primario. Junto a mis nuevas compañeras de equipo, profesora Gladys Sosa, quien con su trabajo comprometido y responsable, llevamos adelante la conducción del Instituto con el acompañamiento del Consejo Directivo Superior y con la señora Silvia Ganín, que con su compromiso fortalece nuestra tarea administrativa en la Secretaría. Gracias al plantel docente, quienes día a día entregan su profesionalismo, dedicación y su amor para que la tarea docente sea fructífera y a quienes nos acompañan en su hacer diario, cuidando cada espacio del Instituto, el personal administrativo y personal no docente. Coincidiendo con lo que plantea Inés Ducel, cuando volvamos a las aulas, sepamos que este no fue un tiempo perdido. Fue un tiempo excepcional, muy raro en la historia humana, en el que estuvimos dispuestos, contra viento y marea, a seguir aprendiendo, a seguir construyendo juntos. Que el niño Dios renazca en cada uno de nuestros hogares y nos colme de bendiciones. Hasta pronto, aquí estaremos esperándolos nuevamente. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y felices vacaciones. Un fuerte abrazo. Para alcanzar las metas, hay pequeños peldaños que escalar. Ellos están presentes en cada uno de nosotros por medio de nuestro lema institucional. Raíces para crecer, alas para volar. Lema que se partida en actitudes que los acompañarán en su búsqueda de crecimiento constante. Los invitamos a disfrutar de un video en homenaje a lo transitado en este año escolar. Hoy empiezan una aventura nueva. Un ciclo escolar diferente, pero con todo el corazón para emprenderlo. Colmado de cambios y nuevos aprendizajes.